¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este subcanal de YouTube en el que con muchísimo gusto he estado compartiendo con ustedes diversos temas sobre bienestar, estilo de vida saludable y obviamente muchos de los temas han sido de interés relevante y de hecho en el tema de nutrición para la mujer me han preguntado mucho más acerca de las recomendaciones y sugerencias tanto de alimentación como de suplementación durante el periodo de la menopausia. Así que en esta ocasión preparé este tema, este es el momento de hablarle a todas las personas que conoces para que escuchen esta información, para que estén informados porque es muy importante comprender lo que sucede con la mujer en esta etapa tan difícil y retadora de su vida. Entender, comprender para poder apoyar de la mejor manera posible. Así que vamos a comenzar con nuestro tema. En realidad recuerden que en el video de nutrición para la mujer compartí con ustedes muchísimos detalles acerca de la menopausia. Así que no voy a ser tan específico en esta ocasión. Si quieren repasar información aquí mismo en la descripción les voy a poner la liga para ir directamente a ese video. si quieren tener un poquito más de información. Sin embargo, a manera de recordatorio, recordemos que la menopausia es un proceso normal, no es una enfermedad. Es un proceso normal en la vida de la mujer que implica cambios hormonales que pueden afectar su bienestar físico, emocional y mental y por supuesto la salud de la mujer a largo plazo. Esto quiere decir que dependiendo cómo transcurra la menopausia en su vida son las consecuencias que usted puede dejar o no, obviamente cuando la menopausia va en su proceso de término. Por ello es muy importante saber cuáles serían los mejores alimentos que una persona debe consumir, cuáles serían los mejores suplementos que vale la pena agregar a tu vida para poder hacer de este periodo un periodo mucho más viable, mucho más llevadero, mucho más fácil de trascender a lo largo de él. ¿Ok? Recordemos entonces que podemos tener, que la mujer puede llegar a tener diferentes síntomas a lo largo del periodo previo a la menopausia, durante la menopausia y posterior a ella. Comencemos con los síntomas a corto plazo, que son los primeros que aparecen. Síntomas como los sofocos, la sofocación, la sudoración, especialmente sudoración nocturna, la irritabilidad y por supuesto la fatiga. Síntomas a mediano plazo, es decir, una vez que comienza a desaparecer el ciclo menstrual, vamos a encontrar ya alteraciones en la piel, alteraciones vaginales neurológicas, es decir, en sus, vamos a decir, hábitos de orinar, pueden cambiar, cambios psíquicos, es decir, en su estado de ánimo, en su autoestima e incluso la depresión y efectos a largo plazo, que son las consecuencias de no cuidar este proceso de la manera correcta, como la osteoporosis, que quizás sea uno de los más evidentes y más conocidos. Sin embargo, también están de la mano las complicaciones cardiovasculares y por supuesto la ganancia de peso, que podría ser una consecuencia también importante del proceso de la menopausia. Ahora, ¿qué es lo que toda mujer desea durante este periodo? Por supuesto, lo que toda mujer desea es indudablemente sentirse mejor, ¿ok? Es decir, tener la menor cantidad de molestias posibles. Y aquí me voy a ir a un punto histórico sumamente interesante. Sabemos, sabemos que hay ciertas comunidades en el mundo, muy particularmente comunidades rurales, donde la alimentación se ha mantenido natural y fresca, donde el medio ambiente es extremadamente saludable, sin contaminación, donde las personas viven en contacto directo con la naturaleza, con los animales, es una actividad regular. Es decir, caminan bastante, probablemente tienen trabajos que hacen que su cuerpo se mueva de manera consistente. Y en ese tipo de comunidades, particularmente, se han estudiado dos áreas en el mundo, en China y en Italia, que cumplen con estas características y que generalmente el ciclo menstrual en las mujeres que habitan en estas comunidades no se presenta de la misma forma. Es decir, en la mayoría de los casos no existen estos síntomas, ni los síntomas tempranos, ni a mediano, ni a largo plazo. Y algo bien interesante, en algunos casos, incluso la suspensión de la menstruación, la suspensión de la regla, se presenta, simple y sencillamente se presenta sin absolutamente un solo síntoma. Al estudiar estas comunidades, obviamente se encontró, por ejemplo, en Italia, que la dieta mediterránea, de manera indudable, es tremendamente benéfica para poder llegar a tener un proceso de menopausia lo más llevadero posible. En China, donde se utiliza la herbolaria, la utilización de plantas, la utilización de súper, hoy conocidos como súper alimentos, es muy común y muy frecuente. Y por lo tanto, también esto ha tenido una influencia importante. Y por otro lado, la actividad física. Es decir, personas que viven en comunidades donde, obviamente, existen condiciones muy diferentes de vida. ¿Ok? Vamos a comenzar por hablar de todos esos grupos de alimentos que podríamos considerar alimentos prohibidos durante el proceso de la menopausia. ¿Por qué prohibidos? Porque al evitarlos, la aparición de síntomas y molestias va a ser mucho menor. En función a diferentes estudios científicos, a diferentes evaluaciones estadísticas, de acuerdo a los estilos de alimentación en diferentes comunidades del mundo, podemos encontrar que hay alimentos que podrían empeorar los síntomas típicos y, además, interferir en la acción hormonal. Y, obviamente, induciendo la aparición de padecimientos propios de la menopausia posteriores a la misma, como la osteoporosis, la enfermedad cardiovascular, etcétera. Así que, vamos a analizarlos poco a poco. Por ejemplo, los picantes. Los mexicanos, típicamente comemos picantes prácticamente todos los días. Incluso nuestros niños consumen dulces picantes, ¿ok? Y los picantes lo que hacen es darnos una, perdón, mayor sensación de calor o sofocación. ¿Esto qué significa? Que si de por sí las primeras molestias de la menopausia son esa sofocación y esa sensación de calor interno incontrolable. Imagínate, al consumir picantes y no solamente picantes, sino también hablamos de cualquier elemento que se utiliza para darle sabor a la comida, como la pimienta, por ejemplo. No solamente el chile, el curry o el wasabi, que es ese como engrudito verde que te sirve en la comida japonesa. Inevitablemente va a exacerbar las molestias. Estoy de acuerdo de que los mexicanos estamos tan acostumbrados a los picantes. Me imagino que lo mismo les sucede a los hindúes o algunos compañeros o amigos de Sudamérica que están acostumbrados a la pimienta o a los condimentos. Mientras más los evites, mucho mejor. Alimentos ricos en azúcar, particularmente azúcar refinada, particularmente alimentos ricos en azúcares añadidos. Sabemos indudablemente que elevan los niveles de secreción de insulina en el páncreas y los niveles de azúcar en la sangre, por supuesto. Obviamente esto propicia que hay un aumento de la grasa corporal y del peso corporal. Por lo tanto, estos alimentos ricos en azúcares refinados inevitablemente aumentan el desequilibrio hormonal, haciendo mucho más evidente y mucho más agudo ese síntoma de sofocación durante la menopausia. Y por supuesto, a largo plazo, este puede ser uno de los principales actores en los procesos morbosos, degenerativos, patológicos de la menopausia. Las grasas trans, que son todas aquellas grasas transformadas, que normalmente provienen de vegetales y que son grasas sólidas y las convierten en líquidas o líquidas y las convierten en sólidas. Ahí está la margarina, por ejemplo. Ahí están todos los aceites vegetales, la manteca vegetal. Y obviamente es muy importante entender que este tipo de grasas y los azúcares refinados, los azúcares añadidos, están presentes siempre en los alimentos industrializados. De tal manera que es muy importante cuidarlos. En el caso de las grasas trans, son las causantes de mayor sofocación y desequilibrio en la microbiota. Vamos a explicar más adelante que la microbiota es fundamental para ayudar a convertir las isoflavonas, perdón, en los isoflavonoides en estrógenos. Por lo tanto, cuando hay un buen equilibrio de microbiota es mucho mejor el equilibrio de estrógenos que sabemos que durante la menopausia pueden disminuir. Es bien importante resaltar que el consumo frecuente y excesivo de grasas trans puede generar un aumento de la homocisteína, que es una sustancia responsable de producir tanto coágulos como daño en la pared interior de las arterias, en el endotelio vascular, y por lo tanto empezar a producir placas de arteroma, arteriosclerosis, inflamación de las arterias y a final de cuentas enfermedad cardiovascular. Muchísimo cuidado con el consumo de grasas trans. Mucho mejor consumir grasas saludables. Y obviamente si tú deseas tener un poquito más de información acerca de esto, podrías consultar también el video, te lo voy a poner en la descripción que habla acerca del sistema cardiovascular, que es nuestro video de todo corazón. Muy importante. Ahora, hablemos también del colesterol. ¿Por qué el colesterol? Porque curiosamente el colesterol es una de las materias primas más importantes que nuestro organismo utiliza para producir estrógenos, que son las hormonas que disminuyen durante el proceso de la menopausia. Por lo tanto, el colesterol, cuando se une a los andrógenos, que son las hormonas masculinas que tanto hombres y mujeres tenemos, se van construyendo los estrógenos. ¿Ok? Obviamente, al disminuir la cantidad de estrógenos, el colesterol que está en nuestro sistema empieza a elevarse. Disminuyen los estrógenos, ya no se necesita colesterol para producir estrógenos. Por lo tanto, en ese momento, se considera, de hecho, que la disminución de estrógenos durante la menopausia puede estar entre un 15 y un 30% menos de lo normal, lo cual hace que automáticamente se eleve el colesterol malo, conocido como LDL o colesterol de baja densidad. ¿Ok? Pero también provoca que disminuya el colesterol bueno, que es el HDL, el colesterol de alta densidad y, por ende, el incremento de los triglicéridos. Por lo tanto, y quiero comentarles esto que es bien importante, en este artículo, donde se analiza el perfil de lípidos en mujeres premenopáusicas y posmenopáusicas, se logra encontrar información muy clara y evidencia clara del efecto tan importante que tiene en el colesterol, la menopausia. Vuelvo a repetir, solo por menopausia, las mujeres, al disminuir 15 a 30% su generación de estrógenos, inevitablemente se eleva el colesterol, disminuye el colesterol bueno, incrementa el colesterol malo y, por ende, incrementan también los triglicéridos. Y esto ocasiona que el problema cardiovascular sea aún más severo en las mujeres. Es interesante cómo la estadística de accidentes cerebrovasculares, es decir, de infartos, en los últimos años ha incrementado más en las mujeres que en los hombres. Por lo tanto, es de un gran interés el saber que cuando el colesterol se eleva, hay que tener muchísimo cuidado. Y quiero comentarte que dentro de la línea de suplementos de Herbalife, contamos con un producto que verdaderamente te quiero recomendar. Actualmente este producto lo tenemos disponible en México y en Europa, ¿ok? Y quiero decirte que es un producto que se extrae particularmente de la avena, ¿ok? La avena tiene una serie de fibras conocidas como betaglucanos que pueden ser verdaderamente importantes en la disminución de los niveles de colesterol. Por ende, te quiero decir que ninguno de los suplementos pretende curar, tratar o prevenir enfermedades. Sin embargo, existe evidencia científica de que el consumo frecuente de betaglucanos en la dieta puede ayudar a disminuir de una manera interesante los niveles de colesterol. Este es un polisacárido o glucano, ¿ok? Que es una fibra, como bien te lo comentaba, soluble y que forma una capa de gelatina que retrasa el vaciado del estómago, pero también evita la absorción de colesterol y también la de glucosa y de algunos ácidos biliares. Esta es una fibra que es fermentable y que por lo tanto ayuda a que la microbiota se mantenga en perfecto equilibrio. Si quieres un poco más de información acerca de la microbiota, voy a incluir también en la descripción de este video nuestro video de microbiota para que puedas aprender un poco más acerca de la microbiota. Este es una fibra que es inmunorregulador, es decir, ayuda incluso a mantener un buen sistema inmunológico y obviamente da una respuesta muy eficiente contra hongos, bacterias y virus. Betaglucano, sin duda alguna, un elemento bien importante que te puede ayudar a mantener el nivel de colesterol a raya, que es algo súper, súper importante. Otro alimento del cual quiero hablar y del cual tienes que tener muchísimo cuidado en su consumo precisamente es la sal, es decir, el sodio. El consumo de sodio de manera excesiva favorece la retención de líquidos, favorece el aumento de la presión arterial. Si ya tu sistema circulatorio está comprometido por el nivel alto de colesterol, por el incremento de homocisteína, por esa condición que durante la menopausia se puede agravar, es muy importante bajar el consumo de sal. Obviamente el consumo excesivo de sal sabemos que ayuda también o contribuye a perder calcio, por lo tanto es algo que tenemos que cuidar de una manera impresionante. ¿Y cuál es la razón? Bueno, sabemos que el calcio es fundamental porque precisamente al disminuir el nivel de estrógenos también disminuye la capacidad de nuestro organismo de retener el calcio, lo cual puede ocasionar a la larga osteoporosis. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Y quiero recomendarte algo bien importante. Nuestro suplemento Nightworks es un suplemento hecho de dos aminoácidos, el erginina y el citrolina. Además tiene algunos antioxidantes como la vitamina C y el ácido alfalipoico que son grandes antioxidantes. ¿Y por qué te lo quiero recomendar? Precisamente el efecto de los niveles altos de colesterol, de la presión alta y las alteraciones cardiovasculares hace que la pared interna de nuestras arterias se empiece a dañar. Y es justamente en el interior de nuestras arterias donde se produce de manera natural una sustancia conocida como óxido nítrico y se produce en forma de gas. El óxido nítrico es el responsable de que tengamos una buena circulación, el responsable de que tengamos una buena elasticidad de nuestras arterias. Y por supuesto que es algo que tienes que cuidar dramáticamente durante la menopausia. Yo te lo sugiero todas las noches. Una medida de Nightworks en agua, en jugo, puede ser muy importante para mantener un buen flujo sanguíneo que apoye no solamente el funcionamiento de tu corazón, sino de tu cerebro y de todos los órganos de tu cuerpo. Sabemos que los niveles saludables de óxido nítrico te pueden incluso alargar la vida, lo cual es bien, bien importante. Otro alimento, bueno, no es realmente un alimento, pero puede ser algo que sea habitual en la vida de muchas personas y es necesario mencionarlo, es el consumo de bebidas alcohólicas. El consumo de bebidas alcohólicas va a incrementar la sudoración y va a incrementar la sensación de sofocación. Por lo tanto, las sofocaciones y la sudoración típicas de la menopausia se pueden exacerbar, es decir, pueden ser mucho más intensas con el consumo de alcohol. Por supuesto, también puedes tener mayores alteraciones de sueño de las que ya tienes en la menopausia. Puede favorecer el incremento de peso porque el alcohol es altamente calórico y, por supuesto, puede inducir mayor enfermedad cardiovascular, lo cual obviamente puede ser un reto bien importante para todos nosotros, ¿ok? Ahora, quiero mencionar acerca de la cafeína. La cafeína es otro de los, bueno, vamos a decir, elementos que se sugiere cuidar. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, debemos consumir un máximo de 400 miligramos de cafeína a lo largo de un día, que equivale más o menos a unas seis tazas de café aproximadamente, ¿ok? Sin embargo, durante la menopausia se recomienda un consumo máximo de 150 a 200 miligramos de cafeína, ¿ok? Esto significa que si tú consumes más de lo recomendado, podrías tener mayor irritabilidad, podrías tener un sueño más alterado, podrías afectar tu rendimiento físico y mental, podrías aumentar la sofocación y, por supuesto, también el exceso de cafeína puede favorecer la pérdida de calcio, lo cual te hace mucho más viable hacia la osteoporosis, ¿ok? Aquí la recomendación más importante es no abusar de la cafeína porque la cafeína no solamente está en el café. Te voy a mostrar enseguida nuestros suplementos de cafeína que son sensacionales y, por supuesto, la menopausia te tiene que mantener activa, tienes que hacer ejercicio. Es bueno tomar un poco de cafeína para tener ese estímulo importante que te lleve a la actividad física, pero recuérdalo, nunca más allá de los 150 a 200 miligramos por día. Mira esta tabla y espero que le tomes fotografía porque es súper importante. Vamos a comenzar hablando del NRG, un té maravilloso, hecho a base de guaraná, la raíz de guaraná que es una fuente de energía muy importante, tiene un isómero de la cafeína conocido como guaranina, ¿ok? Y nos da 40 miligramos de cafeína, prácticamente una cantidad mínima. Te estoy hablando que representa el 20 por ciento del total de lo máximo recomendado para una persona en menopausia. Tenemos el concentrado de hierbas, los tés herbales de diferentes sabores, ya sea limón, chai, cúrcuma, durazno, etcétera. Tiene 85 miligramos de cafeína, menos de la mitad del máximo recomendado por una mujer en menopausia. El té verde, el de granada, que tiene 25 miligramos. La realidad es que esto representa más o menos el 12 por ciento del total del máximo de cafeína que una mujer en menopausia necesita o debería recibir como máximo. El Lift-Off, que es un producto sensacional, que no solamente tiene como fuente de energía la cafeína, sino también tiene la taurina, que es muy importante en el caso del metabolismo femenino. Y el Lift-Off tiene 75 miligramos de cafeína. El TC Formula o Total Control con 82 miligramos de cafeína. El High Protein Iced Coffee, que lo tenemos solo en Estados Unidos, que nos da 80 miligramos de cafeína. Y el Prepare, que es un producto de la línea 24 para el Pre-Ejercicio para el Pre-Entreno, que tiene 100 miligramos de cafeína. 50 por ciento del máximo recomendado para una mujer en menopausia. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú de repente necesitas un poco de estímulo energético, te estás animando a hacer ejercicio, tienes un día largo de actividad, vas a organizar la fiesta de cumpleaños de tu hijo, etcétera. Puedes tomar cualquiera de estos productos de cafeína, porque ninguno de ellos llega siquiera a más del 50 por ciento del máximo recomendado para una mujer en menopausia. Así que esa es una noticia excelente. No hay necesidad de que cambies tus hábitos en términos de cafeína. Simplemente adecualos. Y recuerda, la clave aquí es simplemente no exagerar. ¿Ok? Ahora, normalmente una mujer que está en menopausia tiene la tendencia a seguir cierto tipo de dietas, ya sea dietas para bajar de peso, dietas para detoxificar, dietas para X, Y y Z. ¿Ok? No importa la dieta que quieras seguir. Solamente déjame hacerte algunas recomendaciones que son importantes. Punto metabolismo metabólico va a disminuir. Y eso no es bueno para tu metabolismo. Muchas de tus funciones orgánicas pueden empezar a desequilibrarse. ¿Qué te quiero decir? Que si en tu dieta necesitas consumir 1,200 calorías, que jamás consumas menos de 1,200. ¿Ok? Porque te vas a quedar corta y al quedarte corta, tu ritmo metabólico va a disminuir e incluso tu capacidad de quemar grasas también va a disminuir. Recuerda que la energía es importante para la restauración y regeneración de células y tejidos. Por lo tanto, es importante que consumas la energía que tu cuerpo requiere diariamente. ¿Cómo saber la cantidad de energía que requieres? Simple y sencillamente verifica la cantidad de calorías que tu cuerpo gasta en reposo y es el mínimo de energía que tú debes consumir diariamente. Así que las dietas restrictivas son las más riesgosas. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, tienes una dieta restrictiva de ser solo vegetariano, vas a tener cierta falta de nutrientes. Si tú tienes una dieta restrictiva donde quitas totalmente los carbohidratos, vas a tener falta de energía. Si tú vas a tener una dieta restrictiva donde quites totalmente todas las grasas, también vas a tener una falta de energía y algunos elementos importantes, lo cual te va a llevar a tener más hambre y más síntomas durante la menopausia. Súper importante este tema que espero que lo interpretes de la manera correcta y que sin duda alguna puede ser de gran implicación en la manera en la que tú te sientas en este periodo tan importante de tu vida. Ahora, punto importante, ¿cuáles son entonces los alimentos recomendables? Porque quiero decirles que hay alimentos que son promotores de bienestar durante este periodo de la menopausia y esa es una excelente noticia. Alimentos que son ricos en nutrientes esenciales y que te van a ayudar a tener un buen nivel de salud hormonal, un buen nivel de salud ósea, cardiovascular y mental. Así que vamos a empezar, por ejemplo, los alimentos ricos en fitoestrógenos. Los fitoestrógenos lo que van a hacer es amortiguar la caída hormonal, ¿ok? ¿Esto qué significa? Que una vez que comienza la menopausia hay una caída dramática de estrógenos y de progesterol. Esto obviamente hace que los síntomas sean sumamente intensos, sumamente agudos. Sin embargo, nuestro cuerpo, el cuerpo de la mujer, está preparado para llevarlo al equilibrio. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con estas mujeres de las comunidades chinas e italianas, donde su cuerpo por sí solo logró llevar el equilibrio? Pues resulta que sobre los riñones tenemos unas pequeñas glándulas conocidas como glándulas supra-renales, supra-arriba, renales-riñón. Son glándulas que están arriba del riñón. Y uno de los trabajos importantes de estas glándulas supra-renales es producir los estrógenos que ya no están produciendo los ovarios. Por lo tanto, hay un relevo. Una vez que los ovarios empiezan a disminuir su producción de estrógeno, las glándulas supra-renales empiezan a producir estrógeno para poder relevar la función de ovarios a supra-renales. En condiciones ideales, en una mujer que tiene una vida perfecta, vamos a pensar estas comunidades de las cuales hemos hablado, se ha visto que definitivamente eso es lo que sucede. Hay un funcionamiento perfecto a nivel orgánico, donde al recibir el organismo lo que necesita, esto funciona de manera increíble. Pues bien, los fitoestrógenos facilitan ese proceso de relevo entre los ovarios y las glándulas supra-renales. Los fitoestrógenos, particularmente de la soya, hay multitud de reportes donde se ha reportado que previenen el cáncer de mama, ¿ok? Particularmente los que están en el tempe, el tofu y algunas legumbres. Particularmente son fitoestrógenos productos de fermentación que además ayudan a favorecer la microbiota y la microbiota convierte estos fitoestrógenos que son alimento para la microbiota. Es decir, cuando hay fitoestrógenos en nuestro sistema, la microbiota los consume, son parte de su alimento y como producto de esos fitoestrógenos, se producen estrógenos útiles de forma natural para nuestro organismo, lo cual es casi magia. Esto es maravilloso. Obviamente nos ayudan a reducir la sofocación, la presencia de fitoestrógenos en la alimentación de la mujer, reduce la sofocación, previene por supuesto la osteoporosis y protege el sistema cardiovascular. Los productos rojos a través de las antocianinas y la vitamina C nos da muy buenas alternativas. Sin embargo, la alternativa más importante se encuentra en la soya, que por cierto, nuestro alimento, que es la fórmula 1, contiene proteína originada de la proteína hidrolizada de soya. De tal forma que esta proteína hidrolizada de soya por cada 100 gramos nos aporta un 40% de isoflavonas, que son muy favorables. Por lo tanto, este es un suplemento alimenticio que vale la pena incluir en la dieta. Puedes utilizarlo como desayuno, como cena o como ambas, o incluso como algún batido intermedio en tu comida, porque es rico en esas isoflavonas que provienen de la soya. ¿Qué hacen entonces esas isoflavonas? Son bioreguladoras de la actividad estrogénica, es decir, de los estrógenos, y de la actividad antiestrogénica también, es decir, mantiene el equilibrio. Por lo tanto, disminuye los síntomas de la menopausa, como la sofocación, la fatiga, el sudor nocturno, los cambios en el estado de ánimo, incrementa la densidad ósea en las mujeres, reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular, y por demás, y esto lo mencioné cuando hablaba yo del cáncer de mama, tiene una acción antitumoral y anticancerígena, ¿ok? Todo esto obviamente ha sido desarrollado a través de diversas investigaciones, y obviamente sabemos que existe, que es algo verdaderamente fundamental. Y por cierto, quiero reforzar, ninguno de nuestros productos pretende curar, prevenir, tratar o diagnosticar enfermedades, simplemente tiene los elementos nutricionales que nuestro cuerpo utiliza como materia prima para reconformar y equilibrar y hacer todo lo que nuestro organismo sabe hacer de manera perfecta y mágica. Lo que les voy a presentar enseguida es un producto que a mí verdaderamente me impresiona, porque es un producto que conjuga diferentes cualidades. Para empezar, tiene las isoflavonas de la soya, súper importantes. Pero por otro lado, ha sido mezclado con esta planta que es la raíz de pueraria o conocida popularmente como kutzu. Si tú vas, por ejemplo, a mí me tocó en Tailandia entrar a una farmacia china de herbolaria, ¿ok? Y te venden el kutzu en forma de polvo, ¿ok? Ya pulverizado como si fuera una harina. El kutzu es considerado una de las 50 plantas fundamentales de la herbolaria china, ¿ok? El 60% de su estructura son isoflavonas y sabemos que mitiga los síntomas de la menopausia, además de que tiene un beneficio favorable para el sistema digestivo. Es un vasodilatador coronario, es decir, ayuda a que las arterias del corazón estén funcionando de manera correcta. Disminuye con eso el riesgo de enfermedad cardiovascular, disminuye el riesgo de diabetes, es un detoxificador orgánico y obviamente contribuye al Alzheimer. Todo esto ha sido documentado en la herbolaria china como grandes beneficios de esta planta. Sabemos que también es un probiótico, es decir, contribuye a la regeneración de la flora intestinal de la microbiota, ¿ok? Favorece la transpiración en caso de fiebre, relaja el sistema nervioso parasimpático, es decir, todos los músculos involuntarios. Por ejemplo, en el caso de la mujer, en la matriz, los cólicos son precisamente una contracción sin relajación de esos tejidos musculares. Bueno, pues también ayuda a relajar, a generar menos molestias locales, ayuda con los procesos inflamatorios, activa la circulación de la sangre y previene problemas derivados de la hipertensión. Si tú me preguntaras por un suplemento ideal para la menopausia, te diría Woman's Choice es el suplemento por elección. Recuerdo que actualmente está presente tanto en México como en los Estados Unidos, ¿ok? Otro ingrediente importante del Woman's Choice es la valla de agnocasto, ¿ok? Que sabemos que mitiga las complicaciones ocasionadas por las variaciones hormonales. Precisamente la aparición y la desaparición caprichosa de síntomas en la menopausia es precisamente por esa variación hormonal. Bueno, pues la valla de agnocasto trabaja maravillosamente tratando de que tenga equilibrio. Obviamente los síntomas premenstruales en mujeres no menopáusicas, como por ejemplo los cólicos, los dolores de cabeza, ¿ok? Y por supuesto durante la menorrea la suspensión de la menstruación, que es el primer síntoma de menopausia, puede ayudar. Pero también en la menorrea es que no tengan relación con menopausia. Sabemos que además ayuda a estabilizar los ciclos menstruales por ese equilibrio hormonal, ¿ok? Obviamente ayuda a controlar la menstruación abundante, conocida como menorragia, y también contribuye de manera positiva en un buen nivel de fertilidad femenina. Y sabemos que es utilizada para la fibrosis quística mamaria y para la infertilidad, ¿ok? Otro producto importante que también es fantástico, que proviene de la raíz de una planta conocida como donkwai, que también forma parte de las 50 plantas tradicionales de la laboraria china, ¿ok? Conocida como angélica cinesis científicamente, está presente en nuestro producto Tanque Plus, que además cuenta con extracto de pasiflora y que ayuda a regularizar la menstruación y a trabajar con el síndrome premenstrual. Sin embargo, la menopausia es un excelente aliado del woman choice para mitigar los principales síntomas primarios de la menopausia, como la sufocación, la sudoración, la inestabilidad nerviosa. Es bien importante porque también actúa como un buen relajante y tiene un efecto sensacional. Por cierto, yo te sugiero que el woman choice comiences por tomarlo en las noches. Si la aparición de tus síntomas agudos es también durante el día, puedes tomar una tableta en la noche y otra en la mañana y para Tanque Plus te sugeriría que tomaras una tableta tres veces al día. Puedes subir hasta dos tabletas tres veces al día y el efecto puede ser sumamente positivo. Si quieres tener un poquito más de información acerca de cómo utilizarlo en el síndrome premenstrual y demás, te sugiero que consultes el video de nutrición para la mujer donde hay un poco más de información acerca de esas características de este producto. ¿Ok? Bien. Otro elemento importante en nuestra dieta tiene que ser el calcio. ¿Ok? Porque el calcio te ayuda a preservar la masa ósea, muy particularmente en este periodo en el que al disminuir los estrógenos también disminuye la capacidad de retener el calcio en los huesos. Ayuda muchísimo también la contracción muscular, en la transmisión del estímulo nervioso y sabemos que está presente en los lácteos. Solo que yo te sugiero el consumo de lácteos de origen orgánico, ya que los lácteos que no son de origen orgánico probablemente provienen de vacas que han sido manipuladas con hormonas, lo cual hace que tus síntomas puedan ser mucho más acentuados. También los puedes encontrar en el caldo de hueso, particularmente el caldo de hueso de pollo, en espinas de pescados pequeños como la sardina, el arenque, en las almendras, en las verduras de hoja verde, en las espinecas y el brócoli. Sin embargo, el suplemento más vendido a nivel mundial siempre es el calcio y la razón es que el calcio es esencial y vital. Se requieren 1,200 miligramos de calcio diarios en la dieta, ¿ok? Si no es posible que los obtengas de la dieta, bueno, tendrás que tomarlos de un suplemento. Por otro lado, para que el calcio pueda ser absorbido apropiadamente, se requiere que esté acompañado del magnesio y para que el magnesio pueda ser absorbido, se requiere que esté acompañado del calcio. Por eso es que el consumo de los dos es súper importante. El magnesio participa en multitud de procesos metabólicos. Muy particularmente se recomienda mucho en la menopausia para poder mejorar la calidad de sueño. Pero sabemos que el magnesio participa en más de 300 desdoblamientos bioquímicos en nuestro organismo. Por lo tanto, su presencia en nuestra dieta es vital y maravilloso. Y quiero decirte algo bien importante. Precisamente la falta de calcio en nuestra dieta ocasiona dramáticas pérdidas de masa ósea. Sin embargo, estamos acostumbrados a pensar que la pérdida de masa ósea se da en los huesos de nuestro cuerpo. De hecho, cuando se hace un estudio de densidad ósea, se analiza el fémur, se analiza la pelvis, se analiza la columna, se analizan los brazos, los huesos de los brazos. Pero difícilmente nos fijamos en la cara. Y quiero decirte que el proceso de desgaste óseo, el proceso de pérdida de masa ósea, comienza por los huesos de la cara. Por lo tanto, hoy en día se habla muchísimo de un fenómeno conocido como osteoporosis facial, que es la pérdida de densidad ósea en la mandíbula y los huesos propios de la cara. Esto va provocando hundimientos. Yo no sé si has notado en las personas mayores que empiezan a tener hundimiento en los sigomáticos, en los maxilares. Y cuando van al dentista, el dentista nota que sus piezas dentales se mueven mucho. ¿Por qué? Porque están perdiendo material óseo, hueso, prácticamente en los maxilares, que es lo que sostiene a los huesos. Todo esto ocasiona la apariencia facial de envejecimiento. Así que no te esperes a que esto esté presente. ¿A partir de qué momento tiene que estar presente el calcio en tu vida? A partir de tu primer embarazo y de ahí en adelante, por el resto de tu vida, es aconsejable consumir calcio todo el tiempo. El calcio solamente puede llegar a tus huesos transportado a través de la vitamina D. Esta vitamina, aparte del magnesio, provoca una muy buena absorción del calcio. Es muy importante para la salud ósea, pero también es importante como un antioxidante que regula el sistema inmunológico, genera un excelente estado de ánimo y generalmente, la vitamina D se produce después de nuestra exposición al sol. Después de estar expuestos al sol, nuestro cuerpo es capaz de producir su propia vitamina D, pero también es importante consumirlo en nuestra dieta. Hoy en día, con el uso de los protectores solares, nuestra exposición al sol ha sido mucho menor. A partir de la pandemia, cuando todos estuvimos tan encerrados, los promedios de vitamina D los disminuyeron dramáticamente. Por lo tanto, fue donde se hizo popular el consumo de vitamina D en nuestra dieta. Rico, presente, perdón, en alimentos como el salmón, las anchoas y el huevo, la vitamina D debería estar presente todos los días en nuestra dieta. Ok, la buena noticia, queridos amigos, es que tenemos un suplemento sensacional llamado Extracal, que tiene calcio de alta concentración, nos da alrededor de 1,100 miligramos de calcio, prácticamente en tres tabletas, una tableta tres veces al día, ok, tres tabletas diarias, una de la mañana, media de la noche, pero también contiene el magnesio y la vitamina D necesarias para que ese calcio pueda ser posicionado en hueso de la mejor manera posible. Y por supuesto, también está hecho a base de elementos naturales basados en hierbas, ok. Así que es muy importante incluirlo en tu dieta. Si tú me dijeras cuál sería el suplemento alimenticio indispensable, indispensable, por favor, toma Extracal, es fundamental en tu dieta y no te esperes a la menopausia. A partir de tu primer embarazo, tiene que estar presente en tu vida, ok. Y bien, sabemos que a partir de los 25 o 30 años de edad comienza nuestra curva de envejecimiento. Y en algunos casos es evidente, por ejemplo, la concentración de colágeno. El colágeno es el responsable de formar el esqueleto de la piel, que se constituye por dos fibras, las fibras de colágeno, que se entrelazan con las fibras de elastina y que le dan a nuestra piel justamente esa firmeza. El colágeno, por cierto, también está presente en nuestras articulaciones. Forma parte de nuestros tendones, de las cápsulas articulares y es súper, súper importante. Solo que a partir de los 25 o 30 años, nuestros depósitos de colágeno empiezan a disminuir. Nuestra producción natural de colágeno empieza a disminuir. Y una de las cosas que se ha comprobado es que el consumo de suplementos de calcio, particularmente, perdón, de colágeno, particularmente de colágeno hidrolisado, ayuda no solamente a aportar más colágeno a nuestro sistema, sino que también induce la producción de colágeno nuevo dentro de nuestro sistema. Pues bien, nuestro producto skin de colágeno es verdaderamente maravilloso, ¿ok? Porque contiene un colágeno muy particular, conocido como varizo. Menopausia, particularmente los primeros 36 meses después de haber perdido el periodo menstrual, hay una pérdida de hasta el 30% del total del colágeno, lo cual hace muy evidente el efecto de envejecimiento, ¿ok? Que puede llegar a tener una mujer si no cuida ese colágeno que es tan importante. Obviamente, como lo comenté, el colágeno preserva de manera importante lo que sería la estructura del soporte de la piel y lo puedes obtener a través del caldo de hueso de pollo de manera muy, muy particular. Sin embargo, pues consumir todos los días caldo de hueso de pollo, tener el tiempo de hacer es difícil. Por eso vale la pena tomar un suplemento. Punto número uno, que el colágeno que vas a consumir sea hidrolizado. Y aquí hay un punto bien importante. La presentación del colágeno berisol, que es una marca registrada, que es el principio activo que utilizamos para nuestro producto, es una representación de colágeno en un tamaño molecular extremadamente pequeño, al cual se le conoce como péptidos bioactivos de colágeno, ¿ok? Estos péptidos bioactivos de colágeno son tan pequeñitos que son muy fáciles de asimilar y muy fáciles de absorber. La mejor calidad de colágeno no es solamente colágeno hidrolizado. El mejor colágeno es el colágeno hidrolizado que se presenta como péptido bioactivo y hay muy pocos en el mercado. Además de esto, se ha agregado vitamina A, vitamina C y vitamina E, que son vitaminas antioxidantes de elección específica para la piel, niacina, vitamina B3 y B7, que son también fundamentales, zinc, selenio, cobre y sodio. Son elementos indispensables para que este colágeno tenga una excelente absorción y una excelente asimilación. ¿Qué te va a dar como resultado? Una piel mucho más firme, una piel mucho más juvenil, ¿ok? Muy importante tus uñas, tu cabello, ¿ok? Y obviamente el colágeno fundamental también en tu dieta debe estar presente todo, todo el tiempo. Como verán, es importante no solamente el saber el tipo de alimentos que debemos consumir, sino también entender que hoy en día los suplementos nos facilitan mucho la vida. Porque, por ejemplo, hablemos del omega-3. Sabemos que el omega-3 tiene enormes beneficios. Tiene, sin duda alguna, un efecto antiinflamatorio y antioxidante. Lo hemos mencionado en diferentes videos. Reduce la sofocación durante la menopausia, mejora el estado de ánimo, previene la depresión, protege al corazón y al cerebro y evita el deterioro cognitivo, el deterioro de los procesos del pensamiento, ¿ok? La procesamiento de ideas y la creatividad. Está presente, por supuesto, de forma natural, completamente en pescados azules. Por favor, que no sean pescados de cultivo, que sean pescados de océano, en mariscos, en carne de pastoreo, siempre y cuando esa carne de pastoreo sea orgánica. Es decir, que la res sea alimentada, que el pollo sea alimentado de pasto natural, que no reciba ningún tipo de alimentación sintética, ¿ok? Obviamente, para facilitar las cosas, existe Herbalife Lime, que es, sin duda alguna, uno de los mejores omega 3 en el mercado. Para mí es el mejor de todos porque es el que yo consumo. Y este es un aceite de carne de pescado, completamente natural, que está acompañado de complejos de lípidos marinos, que ayudan a mejorar las características de este aceite. Y además, protegido por antioxidantes como la vitamina E y el selenio, lo cual permite que este omega 3 se mantenga activo permanentemente en nuestro organismo, que tenga un buen grado de absorción. En Estados Unidos, contamos con Tree Shield, que es un omega 3 obtenido del aceite de krill, que es un pequeño crustáceo que se encuentra en el fondo del mar y que tiene una mejor biodisponibilidad que los ácidos grasos omega 3 presentes en el aceite de pescado. Es de mucho mejor absorción, mucho mejor asimilación. Y su biodisponibilidad se ha pensado que pueda ser similar al omega 3 de la leche materna, lo cual puede ser extremadamente favorable para muchas personas, ¿ok? Muy importante, ¿por qué necesitamos consumirlo? Porque necesitamos proteger nuestro sistema circulatorio, independientemente del resto de sus características. Y bueno, también en Estados Unidos, contamos con este, vamos a decir, complejo de omegas que es sensacional, que está enfocado a cuatro aspectos claves para el bienestar. Tanto el cardiovascular, con el manejo del colesterol, los triglicéridos, el control de la monocisteína y el estrés oxidativo. Digo ya que tiene omega 3, tiene 3Shield, tiene HerbalifeLine, que es el omega 3 regular del pescado, tiene el 3Shield, que es el omega 3 que proviene del krill, tiene el CQ10, que es este protector de células cardíacas del estrés oxidativo, y tiene fitoesteroles, que nos ayudan a mantener niveles saludables de homocisteína. Sabemos que la homocisteína, lo mencioné anteriormente, puede ser responsable de la formación de coágulos y de producir daño en la pared interior de las arterias. Así que es muy recomendable un sobrecito de core complex diariamente para poder mantenerte en condiciones adecuadas. Y bien, la microbiota está presente en todo nuestro cuerpo, es decir, son bacterias amigables que viven en todo nuestro cuerpo y que nos ayudan a generar justamente el papel de la microbiota cuando ésta recibe las isoflavonoides y los convierte, ayuda a convertirlos en estrógenos. Bueno, el mantener un buen nivel de fibra en la dieta no solamente va a mantener un buen funcionamiento digestivo, sino que además va a enriquecer como un prebiótico que es la fibra, la cantidad de fibra que nuestro cuerpo requiere diariamente a lo largo del proceso de la menopausia. Y por supuesto, el Lacti Fiber Complex Select, que es la, vamos a decir, la versión para vegetarianos de fibra, que contiene 6 gramos y prácticamente contienen las dos, tanto fibras solubles como fibras insolubles. Ok, ahora, recordemos que durante la menopausia, el cuerpo de la mujer menopáusica puede llegar a tener cambios en el manejo de los líquidos. Por lo tanto, es súper importante que se mantenga bien hidratada. La hidratación es indispensable porque va a favorecer la eliminación de toxinas, la regulación de la temperatura corporal, por lo tanto, y sabiendo los hábitos que prevalecen hoy en día en el mundo, vale la pena mencionar que es mucho mejor el agua pura, el agua natural. Evitar bebidas con azúcar, muy importante, jugos, refrescos, gaseosas. Evitar gaseosas por una razón súper importante. El gas del refresco evita, disminuye la captación de calcio, ya que se combina con el calcio que acabas de consumir y no permite que ese calcio pueda ser aprovechado por tu cuerpo. Y por supuesto, el alcohol no es un hidratante, pero quiero volver a mencionar, a veces cuando hace mucha sed se antoja una cerveza, sin embargo sabemos que el alcohol puede ser un detonador de síntomas en la menopausia, que es un punto por demás interesante e importante de comentar. Así que una de las herramientas que a mí me encantan como proceso de hidratación es el jugo de sábila, nuestro herbal aloe juice, que es un jugo de sábila que utiliza toda la planta de la sábila con todas sus características y que sin duda alguna nos va a ayudar de una manera importante a hidratar, pero contiene elementos favorables que provocan menor inflamación, que favorecen el proceso digestivo y por supuesto también favorece el desarrollo de microbiota, que es bien importante en todo este proceso del cual hemos estado hablando. ¿Ok? Enseguida voy a incluirte algunos alimentos que son extremadamente favorables. ¿Ok? Ya sea que decidas consumir los suplementos, algunos de ellos sí, otros no, que decidas adoptar estos alimentos como parte de tu dieta diaria, ahora sí que te lo dejo a tu criterio, a tu decisión personal, pero por lo pronto hay alimentos que sin duda alguna tienen un efecto extremadamente positivo y van a generar mucho bienestar en tu vida mientras te mantengas en este proceso, como por ejemplo la remolacha, que es el famosísimo betabel, que es precursor de óxido nítrico. La remolacha es un elemento que te ayuda a producir más óxido nítrico, recordemos que el óxido nítrico favorece la dilatación de los vasos sanguíneos, mejora la oxigenación, la circulación sanguínea y tiene antioxidantes que ayudan a una neuroregeneración mucho mejor. ¿Ok? Bien importante. Otro elemento importante es la nuez. Fíjense que curiosamente a la nuez se le ha llamado el cerebrito. ¿Ok? Porque tiene como forma de cerebro. ¿Ok? Y la nuez tiene precursores de omega-3, particularmente el ala, que es un tipo de omega-3 que es el que directamente nuestro organismo asimila. Cuando nosotros recibimos omega-3 podemos recibir EPA y otro omega-3 adicional, que no necesariamente nuestro cuerpo va a asimilar de manera directa. Lo convierte en ala y este es el que finalmente se asimila. La nuez es rica en este tipo de omega-3. Obviamente también contiene proteínas, un poquito de proteína y también fibras. Alimentos recomendables como los almidones resistentes, particularmente el camote y la papa. Yo sé que te van a dar miedo porque te hemos sugerido no consumirlos si lo que tú quieres hacer es deshacerte de la grasa corporal, bajar de peso. Sin embargo, hay un punto bien importante. Se ha descubierto que cuando tú coces estos alimentos y los guardas en el refrigerador por un periodo de ya fríos, los guardas en el refrigerador, cocidos y fríos, los guardas en el refrigerador por un periodo mínimo de 12 horas, en el refrigerador, se convierten en un almidón frío que curiosamente como almidón frío ya no se asimila, ya no se convierte en azúcar, pero sí se convierte en un excelente alimento para tu microbiota intestinal que va a favorecer una menor inflamación. Un fenómeno muy importante durante la buenopausia que a toda mujer le gustaría deshacerse de él. Bien importante este aspecto. Almidones resistentes, que son estos dos elementos, particularmente el camote y la papa, cocidos, enfriados en el medio ambiente y guardados en el refri de 12 horas o más y consumirlos fríos, ¿ok? Te van a dar precisamente ese alimento que requiere tu microbiota para bajar la inflamación. Y finalmente las coles. Ahí se encuentran, por ejemplo, la col de Bruselas, la col normal que todos consumimos tal vez para una ensalada, la coliflor, el brócoli, que ayudan a que nuestro hígado tenga una buena gestión hormonal. Es decir, se convierten en alimentos que van a proporcionar materia prima para que nuestro hígado pueda ayudar a controlar mejor los niveles hormonales, ¿ok? De tal manera, amigos míos, amigas mías, toda esta información tiene la finalidad de que tú puedas crear tu propio esquema de alimentación, tu propio esquema de vida. Y no quiero finalizar este video sin antes recomendarte actividad física. Yo sé que para muchos de nosotros, y ahí me incluyo, porque en mi juventud jamás hice ejercicio, en mi etapa adulta jamás hice ejercicio. Yo comencé a hacer ejercicio apenas hace unos 12 años y para mí prácticamente se convirtió ya en un hábito y no necesariamente porque me guste, sino porque lo considero fundamental para poder tener un envejecimiento saludable. Sin embargo, en el proceso de la menopausia, el mantenerte activa es fundamental. Ayuda a que ese proceso de relevo orgánico en el que tu organismo por sí solo mantenga el equilibrio hormonal sea mucho más fácil. El ejercicio es un facilitador de todas las funciones metabólicas de nuestro organismo. Por lo tanto, mínimo, te sugiero que camines 45 minutos diarios de manera activa. Si tú tienes la oportunidad de hacer un poco más de intensidad en tu ejercicio, incluye ejercicio muscular, puedes hacer quizá pilates, puedes hacer ejercicio con tu propio peso, puedes hacer el ejercicio que desees, pero la parte más importante es que te actives por lo menos 5 días a la semana y yo te sugiero 45 minutos y no 30. Comienza con poquito, velo incrementando, consume quizá un liftoff o un té con un poquito de estímulo energético para que te den ganas de hacer ejercicio y trata de armarte un esquema personalizado para mejorar tu estilo de vida. Una vez más, amigos, les quiero invitar a que si les ha gustado esta información, le den un like, suscríbanse al canal si es que no están suscritos y por favor, compartan este video con toda la gente que conozcan porque estoy seguro que van a encontrar una gran respuesta positiva a cualquier situación que pudieran tener en este momento. Así que nos vemos muy pronto, nos vemos la próxima semana con un nuevo video más de la serie y hasta la vista, amigos. Muchas gracias. 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 Gracias.